Choachí, Cundinamarca, Lórica, Córdoba, Bello, Antioquia, Pitalito, Huila, Genesano, Boyacá, Fusa, Cundinamarca, Barranca, Bermeja, Santander, San Jacinto, Bolívar, han sido los municipios donde hemos socializado la ley 2071 de alivios financieros. En Fusa, a una hora de distancia de Bogotá, encontramos conexiones entre las agremisiones campesinas y las entidades que tienen que ver con el sector agropecuario. Mi nombre es Juan Suárez y estoy expectante a los servicios de Finagro, a ver qué se puede aprovechar y nos den incentivos a nosotros los agropecuarios para poder generar más nuestra vida útil. Los agricultores participaron en el encuentro de socialización de la ley 2071, donde al menos 30 personas asistieron. Es importante porque la otra vez fuimos y nos colaboraron allá en la Secretaría de Agricultura y nos han colaborado con mucho. Nos han servido bastante. Una cosa y otra y nos apuntaron también para la cuestión de los concentrados para las vacas y todo, la sal, la melaza. Parece muy interesante, me parece muy agradable estar acá y porque nos sentimos apoyados, que a veces nos sentimos solos. No nos queremos volver a sentir solos, por favor. Queremos seguir contando con ustedes. El Banco Agrario les explicó los pormenores de dicha ley. El potencial que se puede aplicar aquí para la zona de Cusagasugá, lo que es la provincia de Sumapas, en promedio son 1.550 productores agropecuarios, distribuidos en todos los diferentes municipios de la provincia, de todos los municipios. ¿Cuántos se han acercado al Banco? Actualmente se han acercado en promedio 20 clientes y en promedio hay en trámite 6 operaciones por ley de alivio. Que es una ley del gobierno nacional que está dando un, como el nombre lo indica, un gran alivio a todos los productores del sector agropecuario que por alguna situación de su producción agropecuaria, las olas invernales, la situación de la pandemia o la situación de fluctuación de precios, no fue un resultado exitoso para poderle pagar a la entidad. Entonces es un gran alivio. Se puede condonar hasta el 80% del capital que se tiene pendiente con la entidad. Así fue que se llevó a cabo la socialización de la Ley 2071 de Alivios Financieros. Y esta actividad de socialización de la Ley 2071 de Alivios Financieros se cerró en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. Sobre el tema habla Ronald Felipe Salazar, secretario de Agricultura del municipio. Bueno, un saludo especial a toda la Contralidad General de la República, a la Dirección de Promoción y Desarrollo y Control Fiscal Participativo. Para nosotros es importante esta reunión porque nuestros agricultores pueden conocer los beneficios que tiene esta Ley de Alivios Financieros que van entre rangos entre el 80 y el 40%. Hoy aquí teníamos alrededor de 50, 60 pequeños y medianos productores en nuestro municipio que las dudas se las resolvieron. Algunos que tienen créditos también que hace más de un año no pagan por este tema, golpeados por el tema del COVID, lo que les ayudará ya a acercarse cada una de las oficinas y hacer esos acuerdos de pago que puedan hacer dentro de esta Ley de Alivios Financieros. Y los agricultores en el municipio de Ricaurte expresaron. Pues muy buenas, buenas porque para aquellas personas que estamos atrasados con los pagos, con el banco pues nos ayuda muchísimo en el tema de los pagos, nos mejora el... Como le dijera, magnífico. Yo fui agricultor hace muchos años cuando existía el Banco Agrario y fui uno de los beneficiarios cuando caímos en Mora por muchos años, que Finagro nos condonó, en ese momento nos condonaron los intereses y únicamente pagamos capital. En este momento estamos mirando que aparte de que le condona los intereses, llámense sencillos o moratorios, le están condonando el 80% del capital y si se acoge un poquito más le pueden hasta condonar el 85% de la deuda, según su programa que tenga. Entonces me parece una cosa magnífica del gobierno en este momento, porque prácticamente le están regalando la deuda. Así fue que se llevó a cabo la socialización de la Ley 2071 de Alivios Financieros. ...garantía ante el intermedial y financiero, pero el cliente sigue debiendo esa platina. Entonces, este decreto también establece que esas obligaciones que tenían PAC pueden ser sujetas a estos beneficios. Hay unas obligaciones que el PAC ya respondió, ya le pagó al banco, entonces directamente el deudor no le debe al banco agrario o a otro banco, sino directamente le debe al vinagre. Entonces tenemos que hacer dos días.